Bueno, la noticia positiva para mí es un poco genérica y es un poco de yupi ya, pero es, vamos, de cajón. Es que la noticia positiva es que seguimos sin guerra, seguimos en paz y la diplomacia sigue funcionando. Lo cual no significa que las tensiones se estén bajando, pero bueno, por lo menos tenemos ciertos días de relativa calma. Digo relativa porque luego tenemos la noticia negativa, que también va sobre ello. Yo, de verdad, menos algún detallito muy particular, en general voy a hablar hoy de, casi exclusiva, del conflicto de Ucrania, Rusia y demás. Porque al final nos debemos a la actualidad y la actualidad de lo que yo entiendo es esto, de lo que voy a hablar. Entonces, bueno, no hay guerra. Los Estados Unidos ha dicho que, por los medios diplomáticos, que le va a contestar por escrito a Rusia, que parece, ¿no? Parece así un poco de colegio, ¿no? Por escrito. No, pues esto no lo va a hacer por escrito. Y repetir 10 veces. Le va a contestar por escrito a los rusos sobre las peticiones estas que tenían los rusos, ¿no? Bueno, esto es una noticia que hemos puesto así de un poco de relleno. La de la portada, ¿no? Más que nada, pues es un análisis, ¿no? De realmente si pueden ligar o no a un acuerdo los rusos y los americanos sobre Ucrania, pero es un acuerdo más genérico, más general. Yo creo que no va más allá de Ucrania, pero Ucrania está en el centro. Me sigue llamando la atención que rusos y norteamericanos, sobre todo norteamericanos, sigan hablando los unos con los otros, pasando olímpicamente de Ucrania. Es decir, Ucrania sigue sin ser un sujeto independiente que tenga ni voz ni voto. Y me sorprende que dentro del país siquiera, que no se rebelen de vez en cuando, ¿no? Contra alguna cosa, como por ejemplo contra un comandante de la Marina Alemana, que bueno, que dijo que Crimea seguirá siendo rusa, pase lo que pase. La verdad es que el hombre dijo varias obviedades que nos sentaron bien y los ucranianos protestaron. Pero no protestan contra su amo a día de hoy, que es la única manera que la podemos llamar, que son los Estados Unidos y que son los que deciden. Y bueno, ya que deciden, pues por lo menos están trabajando la diplomacia en contestar a estas peticiones o exigencias rusas, según quien lo diga, quien lo mire, que básicamente lo que piden los rusos, Moscú, Kremlin, Putin, cada uno también como quiera, lo que piden es que ni Ucrania ni Georgia, dos repúblicas exsoviéticas con las que Rusia tiene frontera, por el este y por el este de Ucrania, el oeste de Rusia y por el sur de Rusia, el norte de Georgia, tienen frontera y que esos dos países no entren nunca en la OTAN, que eso se deje por escrito. Porque dicen que no se fían ya de los occidentales y de sus promesas, porque aquella película de promesas del este, pues ahora tenemos promesas del oeste, que se promete mucha cosa y no se cumple. Gorbachev se le prometió que en la OTAN no se emplearía, el hombre creyó en la palabra occidental y como no lo dejó por escrito, pues cuando ya llegó, pues no, la cosa, nosotros no lo hemos firmado, así que nada, y lo que pasa es que se firmen, Estados Unidos, por ejemplo, también se puede salir. Pero bueno, los rusos aún así quieren un acuerdo por escrito y que en Georgia, Ucrania, no entre nunca en la OTAN y aparte, bueno, tiene una exigencia que es bastante más, bueno, hay varias, pero que la OTAN retroceda a las fronteras de 1997. No es que los países que han entrado después dejen de ser parte de la OTAN, sino que el armamento que han puesto en esos países, básicamente Polonia, Rumanía, que es un tema que le preocupan a Rusia, por eso de las, por los misiles que pueden ser de doble uso, misiles antimisiles estratégicos que supone que están para interceptar misiles iraníes, pero a la larga es un arma de contención contra Rusia. Hemos perdido a Pablo por el camino, lo que tiene el internet en el rural. Ahí, espera Pablo que se cortó. Estás, pues, cinco segunditos. Se te oye, pero no se te ve. Bueno, te oímos, suficiente. Se te oye, sí, pero no se te ve. Tampoco perdemos nada. Te oímos, pero no te vemos. Vale. Pues muy bien. A ver, vamos a ver, porque nos dicen aquí que no se te oye. Que no se escuchó nada de esto último. Efectivamente, Estados Unidos nos hackea. No quieren que se escuche, Pablo. No quieren que se escuche, Pablo.